Nos vamos a Venezuela, claro, sigue la conmoción por la explosión en la mayor refinería de ese país. Al menos 40 personas perdieron la vida, más de 30 se encuentran hospitalizadas. Se trata, como decíamos, de la mayor refinería de petróleo de Venezuela. Ocurrió esta tragedia el sábado, al parecer, por una fuga de gas propano que incendió varios tanques de almacenamiento de combustible. El estallido destruyó también unas 200 viviendas y comercios linderos. Mientras que el gobierno decretó tres días de luto nacional y están en marcha las investigaciones para determinar las causas del siniestro, el presidente Hugo Chávez pidió no hacer especulaciones e informar indebidamente cuando visitó el complejo petrolero ubicado en el estado de Falcón, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Caracas. Esto decía el presidente de Venezuela. ¿Están investigando? Hay elementos, yo no voy a hacer público algunos elementos. que configuran distintas hipótesis. En estos casos no se puede, como, esta es una frase muy del común, no se puede, ¿cómo se llama? Adelantar. No, no se puede obviar ninguna hipótesis, ¿verdad? Ninguna hipótesis. Ahora, ellos están haciendo una primera evaluación, pero al sitio donde fue el foco de la explosión, ellos aún no han podido llegar. Porque, bueno, es muy riesgoso. Yo voy para allá. Me han recomendado no ir, pero yo voy a ir. Tengo que llegar lo más cerca posible. Yo no voy a conformarme con estar aquí. Sería muy lamentable que algunos venezolanos trataran de utilizar el dolor, el dolor que nos embarga, el dolor de los familiares, bueno, el sacrificio de las víctimas. Bueno, ¿para qué? Para sacar provecho. Eso sería muy lamentable.